Muy buenas chicos Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Y en primer lugar deciros que estoy algo tocado de la garganta Ha venido el frío por aquí por España Me ha pillado por sorpresa Así que chicos lo siento si se me va un poco la voz Simplemente deciros Voy a intentar hacer el vídeo bastante rápido Para que si tenéis que echar mano de él Lo podáis hacer rápidamente Bienvenidos al vídeo donde os vamos a recopilar Las ubicaciones de todas las armas Dentro del mapa de Shadow of Evil En los zombies en Call of Duty Black Ops 3 Voy a ir por distritos Para ir poco a poco Si vais abriendo puertas que nos vamos encontrando En primer lugar deciros que son un total de 18 ubicaciones Hay un total de 11 armas Ya que algunas armas se repiten En varios distritos Así que chicos pasamos con el primer distrito Empezamos en Nisi Street El canal principal La calle donde empezamos el juego El callejón inicial Aquí encontraremos dos armas La RK5 A mano derecha Nada más empezar Nos costará 500 puntos Una pistola de ráfagas Que es bastante recomendable Hasta ronda 4 o 5 Puede aguantar bastante bien Y luego chicos Un poquito más adelante Justo antes de la puerta de Justincian Aquí a mano izquierda Encontraremos la Sheiba Es un fusil semi-automático Algo parecido a la FAL De Call of Duty Black Ops 2 Para el que no conozca armas de Black Ops 3 Nos costará también 500 puntos Y al que le mole el tema de las armas semi-automáticas Es totalmente recomendable Ya que simplemente la encontramos en esta ubicación Luego chicos Deciros Que justo en la parte de arriba de Easy Street Encontramos Neros Landing Donde podemos hacer la primera invocación dentro del mapa Aquí chicos Encontraremos una arma nueva Justo al salir de esta sala Es la KRM 262 La única escopeta que encontraremos en todo el mapa Vale 750 puntos Un poquito más que las dos armas iniciales Pero bueno chicos Si os mola el rollo escopetas Ir acumulando zombies Matar de cerca Totalmente recomendable Luego tendremos una ubicación un poquito más adelante Donde podremos volverla a comprar O recargar balas Bueno chicos Llegamos al segundo distrito Llegamos a Junstinción Es la plaza inicial Como a mi me gusta llamarlo La plaza que une todos los distritos Donde para ir de distrito a distrito Tenemos que pasar por ella Aquí simplemente vamos a encontrar Dos ubicaciones Dos armas diferentes En primer lugar la N-KAR Una pistola que nos costará 750 puntos Está justo a mano izquierda Hay tipo unas paraetas de feria Por decirlo así La típica tenderete de feria En el cual pues en una mesa Encontraremos Lo estaréis viendo en la ubicación La L-KAR Una pistola automática Que va bastante guay Y que a mi me mola cogerme Para las primeras rondas Eso ya es un dato un poquito más personal Luego chicos Si nos vamos justo a la otra parte De esta plaza De Junstinción Encontramos una barbería La típica peluquería Además veréis un pirulo De color rojo azul y blanco Que es muy típico En las peluquerías antiguas Justo aquí en la puerta mismo Encontramos la misma KRM-262 Que se encontraba En el primer distrito Que antes ya os he explicado Así que chicos Si ya la habéis comprado Podéis recargar munición Y si no la habéis comprado Os costará 750 puntos Llegamos al tercer distrito Llegamos a Canal District Aquí en este Lo que es en este distrito Encontraremos Dos subfusiles Y dos fusiles Os voy diciendo Por orden de precio Para que más o menos Os podáis ver De más barato A más caro En primer lugar Si nos pegamos A mano izquierda Y continuamos Recto, 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 recto Toparemos enseguida Con un hotel En cual tiene unos Corazoncitos y tal De letrero Justo abajo En la puerta Encontraremos la cuda Subfusil de 1250 puntos A mi Y para muchísima gente Un arma que le mola muchísimo Ya no en los zombies En el multi Sea donde sea Un arma bastante cheta Como os digo 1250 puntos Luego chicos Nos pasamos A High Street Que es por decirlo así La parte de arriba De lo que es el distrito Aquí encontramos Dos armas En primer lugar VMP Un arma Muy, muy, muy Cheta para los zombies A mi personalmente Es el arma que más me gusta Junto con la HVK30 Y encontraremos Nada más abrir High Street Por decirlo así Nada más abrir La parte de arriba Subimos por las primeras escaleras Y justo de frente Nos encontramos Esta VMP Justo por 1300 puntos La verdad Está bastante bien de precio 50 puntitos más Que la cuda Y luego chicos Si continuamos por aquí Llegaremos a lo que es Una desembocadura del metro Pues justo antes De lo que es Llegar al metro Aquí encontraremos La KN44 El primer fusil Que encontramos Dentro del multi Para muchos El mejor fusil Del juego Va muy, muy guay Esta arma Y nos vale Un total de 1400 puntos Y ya para finalizar Dentro de Canal District Si nos vamos Lo que es A la segunda Sala de invocación Antes de subir Las escaleras Antes de entrar Al cabaret Justo a mano izquierda En la pared Bien grande Nos encontramos La M8A7 Ya sabéis Fusil por ráfagas Va con una bala Ráfaga de 4 Y si conseguís Por lo que sea Llegar al paga punch Y chetarlo Un arma Que vais a flipar Totalmente en colores Esta arma Será la más cara De este distrito Y nos costará 1500 puntos Bueno chicos Llegamos a Waterfront District La verdad es que Es uno de los De los distritos Que a mi más me mola Aquí volvemos a encontrar 4 armas Una de ellas La última de todas Que os voy a explicar Algo especial Ya que vais a flipar En colores Para el que no lo conozca En primer lugar chicos Nos volvemos a encontrar Una cuda La misma arma Que nos hemos encontrado En Canal District Justo al principio Pues bueno Nada más abrir el mapa Continuamos recto Y justo enfrente de nosotros Encontraremos la cuda 1250 puntos de nuevo Si ya la tenéis comprada Aquí podréis Podréis recargar balas Luego chicos Si nos pasamos A High Street Como os digo siempre La parte de arriba De cada distrito Abrimos la puerta Del metro Y justo lo que viene a ser En el metro A mano derecha Justo nada más abrir la puerta Continuamos recto Es por decirlo así Como una zona Que hay un poquito De césped Llegamos a la parte Final de aquí Y en la única pared Que hay Ya que el resto Por decirlo así Está como Es rollo una terraza Que hay como una barandilla Pues justo en esta pared Chicos Al final de todos Volvemos a encontrar M8A7 1500 puntos de nuevo La verdad es que Esta arma Yo ya os lo he dicho chicos Si conseguís chetarla Luego con el back a punch Vais a flipar en colores Es un arma Muy muy guapa Y que bueno También está bien Si luego para el multi No la tenéis Pues que le pilléis Un poco el tranquillo Y luego cuando lleguéis A nivel 55 Pues podáis disfrutar de ella Habiéndola manejado Antes un poquito Luego chicos Nos pasamos a la tercera Arma que encontramos aquí En este caso Es la primera vez Que os menciono La HVK30 Vale 1600 puntos En cuanto a armas de fuego Es el arma que más Vale de todo el mapa Será por algo No chicos No quiero deciros el porqué Os la recomiendo totalmente Como os digo 1600 puntos La encontraremos Lo que viene a ser En el gimnasio Que encontramos en Waterfront Pues justo en la fachada Pues en la espalda De lo que viene a ser el gimnasio O sea en la fachada Trasera del gimnasio Al lado del taller Del escudo Aquí encontraremos La HVK30 Por 1600 puntos Y luego chicos Si nos vamos dentro Del gimnasio Lo estaréis viendo Os estoy grabando Desde encima De lo que es El ring Que hay dentro Del gimnasio En lo que es La puerta De la izquierda Encontramos el cuchillo Bowie Que nos va a costar 3000 puntos Pero un cuchillo Que no se hasta que ronda Pero mata Mata Es que no os lo podéis Ni imaginar Mata zombies Lógicamente De un cuchillazo Pero es que además Podéis matar a un par En las primeras rondas Probarlo Porque es un cuchillo Como os digo Nos vale 3000 Que son bastantes puntos Pero un cuchillo Totalmente recomendable Y si que deciros Por lo que me han comentado Bastante gente Que Con la que juego A zombies Que llevan más tiempo Jugando Que es un cuchillo Que cuando llegamos Al pack a punch No se puede chetar O sea este cuchillo No le podemos meter Nada más Así como está Ya es suficiente ¿No? Por decirlo así Bueno chicos Pasamos a Footlight District En este caso Es el último distrito Que encontramos En Shadow Wolfie Ball Si que deciros Que luego tenemos La grieta Pero no lo considero Un distrito Así que chicos Aquí encontramos Tres subfusiles Y un fusil En primer lugar Kuda Como en todos los distritos Por decirlo así Grandes O principales En este caso Lo encontraremos En High Street Justo la parte de arriba De lo que viene a ser El distrito Hay un letreo de Hollies Gigante Justo al lado De lo que es la caja La caja donde nos puede tocar Cualquier arma Pues bueno Justo abajo de Hollies Tenemos unas escaleritas En rojo Lo estaréis viendo en la imagen A mano derecha Encontramos la kuda De nuevo Por 1250 puntos Luego nos pasamos A otro subfusil En este caso Vale lo mismo Que la kuda Pero hasta ahora No lo había mencionado En este caso Es la Vesper Para mí Dentro de lo que es El multi Uno de los fusiles Que más me gusta coger Cadencia Totalmente bestial De hecho Para los zombies Todavía no lo he cogido Porque no sabía Siquiera la ubicación Pero bueno Deciros que lo voy a pillar Lo voy a enganchar Enseguida Porque me encanta Porque me encanta mucho Esta arma Deciros que bueno La encontraremos En este caso En la puerta De High Street Cuando nuestro compañero Abre lo que viene a ser La puerta de arriba Con lo que viene a ser La luz Pues lo que viene a ser En esa puerta A mano izquierda Encontramos enseguida La Vesper 1250 puntos Igual que la Kuda Un arma que a mí Me mola muchísimo Como os digo Luego chicos Encontramos de nuevo Otra Si no me equivoco KN La cual encontramos Justo en la plaza principal De este distrito Donde están todos los coches Todo el caos este Que hay montado Y por bueno Todo el tema de los zombies Pues bueno chicos Justo en el medio Hay un kiosco Que además pone JJ Newstown Si no me equivoco Justo en la pared De la izquierda De este kiosco Encontramos de nuevo La KN En la cual vale 1400 puntos Si ya la tenéis comprada De nuevo Aquí podéis venir A recargar la munición Y por último chicos Volvemos a encontrar Otra HVK30 Ya os lo he dicho antes Que si Tanto vale este arma Que son 1600 puntos Es por algo La encontraremos En High Street Llegamos al metro Subimos por el metro Abrimos la puerta De la izquierda Y justo aquí chicos En la puerta De lo que viene a ser Si no me equivoco Nos pone algo como World Club O algo así No me acuerdo bien Pero World Club Muy grande Unas luces muy llamativas Pues en la puerta misma Una puerta dorada Encontraremos la HVK30 Por 1600 puntos Y bueno chicos Ya para finalizar Simplemente deciros Que si nos vamos a la grieta Lo que viene a ser La parte de abajo De todo el mapa Aquí simplemente Encontramos un subfusil Algo que me ha extrañado Mucho Ya que pues bueno Siendo la última sala La sala que conecta Todo Donde tenemos El pack a punch Pues creía que habría Alguna arma más Pero bueno chicos Únicamente tenemos Una Vesper Justo lo que viene a ser En las escaleritas De arriba Donde tenemos El atril de invocación Aquí encontraremos La Vesper 1250 puntos Como antes os he dicho Un arma con una cadencia Totalmente bestial Que aún no he probado En el zombies Pero que me encantaría probar Y que dentro de muy poquito Lo haré Y así que chicos Esto ha sido todo Todas las ubicaciones De todas las armas Que se encuentran En Shadow of Evil La verdad es que Es muchísima faena Darles sobre todo Las gracias A Xavi Ward Uno de nuestros compañeros De PS4 Ya que ha estado conmigo Pues bueno Buscando todas las armas Diciéndome donde estaban Aguantándome los zombies Para que me pudiera apuntar Todos los datos Para que pudiera hacer Capturas de pantalla Bueno para todo chicos Así que bueno Darles las gracias Desde aquí Y a vosotros nada Esperad que os haya molado Muchísimo Decidme que opináis Si os ha servido de mucho Si no os ha valido de nada Si ya sabíais Donde estaban todas Decidmelo chicos Como os digo Espero que os haya molado mucho Que reconozcáis Toda esta faena Y nos veremos pronto Con un vídeo nuevo Hasta luego